hola qué tal mis queridos amigos amantes al folklore vallenato a continuación vamos a observar aquella entrevista donde el pollo isra más conocido así israel romero revela cómo conoció y la grandeza que representa para el folklore vallenato el cacique de la junta diomedes díaz grandísimo incomparable oiga lo conocí cuando estaba estudiando en el colegio de nacional del maestro peñalosa en villanueva liceo colombia oiga hace años nos presentamos en la junta el coro decía este paseo tan bonito se lo hice yo a samolito y el hijo no 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 así no virra vamos si este paseo tan buenísimo se lo hice yo a samolísimo y la gente se reía porque unos peladitos ahí con cursando quedamos en el segundo puesto en el festival de la junta nos ganó chema ramos el maestro diomedes es un incomparable cuando nos tocaba los manos a manos con él nos asustamos todos ellos de aquel lado y nosotros a este lado y claro hacíamos como los bolsadores nos mirábamos pero qué va estamos asustados jorge añate me decía a mí la competencia de nosotros con binomio con diomedes con poncho fue musical si eso nosotros éramos muy amigos muy demasiado nosotros yo fui que vea ya aguantó a grabar todo eso y ahí abajo de la tarjeta no éramos hermanos allá arriba no allá arriba teníamos que ver que cuando ya no la mano con el vino me decía ojo que dile a juan que cuando a él lo mata a él es con el bar con el cuello el cuello del botapuello ahí es donde está el veneno pero que va a ser pura hermandad no